Yo creía que la vida estaba completa y su completa medida Yo creía que sabía nombrar lo que quería Pero cuando apareciste no alcanzé las palabras que tenía Pero cuando apareciste no alcanzé a recibir lo que quería Yo creía que ya todo estaba inventado de algún modo Ningún espacio, refío, todo repitiendo y todo Pero cuando apareciste no alcanzé lo que quería Pero cuando apareciste no alcanzé lo que quería Mucho después intenté volver al lugar que dejé una vez Dice de nuevo bienvenida a ser en el propio país Y eso lo creerá Y eso lo que debía Y eso lo creerá Y esto lo creerá Y eso qu cœur Solo se mira sin poder estar Solo se mira sin poder estar